Bueno, cambiamos de tema. Ya tenemos acá a una de nuestras invitadas en la redacción de la Gaceta para hablar de un tema que nos preocupa y que debiera ocuparnos a todos como sociedad. Nos ocupa una parte, parece, no a todos, lamentablemente, y por el cual además hubo una marcha muy importante, una nueva conmemoración y no termina de haber soluciones. Exactamente, y es la violencia contra la mujer. Estamos aquí en el piso con Vicky Dissatnik, quien es la titular de la Casa de las Mujeres, uno de los organismos que en la provincia trabaja para tratar de erradicar este mal. Buen día, ¿cómo le va, Vicky? ¿Cómo está? Buen día. Bueno, hubo una marcha por el día contra la violencia hacia las mujeres con una consigna que persiste y con cifras que siguen siendo alarmantes, ¿verdad? Con cifras que realmente nos preocupan enormemente porque se han duplicado, casi, el número de femicidios en Tucumán. Nosotros el año pasado tuvimos alrededor de 9 a 10, porque hay dudas sobre un caso de femicidio y ahora a 15 de noviembre tenemos ya 16. Desde el punto de vista del país, somos la quinta provincia, pero desde el punto de vista de la densidad poblacional, somos los primeros. Por lo tanto, este ranking tan doloroso para miles de mujeres se ha vuelto una preocupación permanente del movimiento de mujeres de Tucumán. Por eso el 25 de noviembre, que todos los años nosotros salimos, este año salimos el 26 porque era domingo, siempre se expresa en las calles, pero creo que este año tuvo una enorme repercusión casualmente por estas cifras. O sea, nosotros entendemos que el femicidio nunca es el primer paso, que es el último, que hubo antes un montón de formas de acercarse a estas situaciones tan trágicas que viven tantas mujeres para evitar los femicidios y eso no lo estamos haciendo. ¿Qué cree justamente? ¿Qué está fallando? ¿Por qué llegamos a estas cifras tan tremendas en Tucumán? Y cuando hay otros distritos que claramente están teniendo otros resortes que evitan que lleguen a esta fatalidad, ¿no? Bueno, Buenos Aires tiene 80 femicidios, convengamos que la cantidad de habitantes... Claro, pero comparando la cantidad de habitantes... Sí, en general es un drama en todo el país. Estamos hablando de 225 femicidios, una mujer cada 30 horas. Claro. O sea que el drama es un drama nacional desde hace varios años, el incremento y a la vez la visibilización, porque ustedes han tomado esta temática con mucha responsabilidad en muchos medios, con muchos periodistas que se han acercado a la lucha de las mujeres y hoy muchos de ellos dicen ser feministas y muchos de ellos levantan las consignas de la liberación de las mujeres. Sin embargo, la cifra de los femicidios no solo no baja, sino que muchas veces sube. A mí muchas veces ustedes me preguntan si es porque hay más o se sabe más. Y yo siempre digo que son las dos cosas. Por un lado se sabe más, porque ya casi ningún periodista retrógrado dice crímenes pasionales, ni, como dicen, sino, bueno, no me acuerdo la otra frase que siempre... Crímenes pasionales, dicen, ¿no? Pasionales, sí. O que la realidad de la sociedad hoy mundialmente, la vida humana tiene poco valor. Y las mujeres han salido, sobre todo al mercado del trabajo, nosotros hemos visto, bueno, nosotros somos una organización que tiene 15 años en la provincia y empezamos trabajando en aquellos años del hambre del 2001 y veíamos las mujeres que salían a la calle a luchar contra el hambre de sus hijos que tenían cuando volvían a su casa muchas veces estas situaciones de violencia. Ahí empezamos a trabajar, hemos aprendido mucho en aquellos años y sobre todo veíamos que lo que ponía estas situaciones de violencia muchas veces en la familia era que estas mujeres dejaban de cumplir centralmente su rol de amas de casa, de cuidadoras del hogar. Y el salir a trabajar y también el salir a luchar y parar la olla, como se decía en aquellos años, que ahora parece muy parecido, les cuento, ponía como en vilo a la familia y este lugar de los hombres de predominio sobre las mujeres. Y esto hace que, mirá el caso de ayer, o sea, este hombre que mató a un nene por castigar a una mujer, ¿no es cierto? O sea, hay una cosa de revancha contra aquellas mujeres que se rebelan contra el rol que les ha sido asignado y que todos, producto de que vivimos en una sociedad patriarcal, lo tenemos incorporado, ¿no es cierto? Y entonces, en algunos casos, por suerte no en todos, la violencia se instala como reacción frente a eso. Eso ha hecho que recibamos ayer, ustedes seguramente han seguido la noticia, la sentencia del crimen, el femicidio de Lucía Pérez. O sea, recién venía en el auto leyendo partes de la sentencia, porque no han leído todavía, todavía no se han leído los fundamentos. Los fundamentos son cosas horrorosas que personas que están viviendo en este país, en esta situación, puedan decir. Recordemos que el caso de Lucía había sido el que había impulsado el primer paro de mujeres, una movilización bastante... Claro, en 19 de octubre, creo. Sí, de octubre, y que había generado, por supuesto, mucha indignación. Era una jovencita que había sido dejada prácticamente sin vida en la guardia de un hospital por hombres. Sí, empalada, violada. Y que él se había confirmado que le habían suministrado sustancias drogas y la habían abusado. Sí, la condena no contempló nada de eso. Nada de eso, solo los han condenado por la tenencia de drogas. Así es, tal cual. Con lo cual, está movilizándose las redes, no sé si han visto, hay distintas convocatorias. Nosotros hoy vamos a discutir en la Multisectorial de Mujeres qué convocatoria vamos a hacer para repudiar, seguramente, ligado a lo que las chicas de Mar del Plata hagan. Porque a veces, en el apuro, todas las organizaciones llaman a cosas distintas y no nos ayudan a unificar en la Argentina cómo fue aquel paro del 19 de octubre. Que tuvo que ver con un movimiento de mujeres que venía movilizado y que tenía que ver con el paro en Polonia. No sé si ustedes se acuerdan que las mujeres polacas salieron de las fábricas vestidas de negro, peleando contra las restricciones al aborto en ese momento. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Perdón, Vicky, quería consultarle porque ha mencionado el tema de la justicia y una de las consignas o uno de los puntos que se ha cuestionado en la marcha fue la inacción del Estado en general, pero también la poca reacción de la justicia en algunos casos donde hay muchísimas denuncias previas o alertas, digamos, antes del femicidio. Por supuesto, ahí hay un caso que es emblemático para nosotros que es el caso de Claudia Lizarra. Que tuvo sentencia perpetua hace pocos días. Esa mujer presentó su primera denuncia en el 97, o sea, hace 20 años. Claro, y terminaron matándola en la plaza cuando iba a casa. La mataron en la puerta de su trabajo, en una plaza saliendo de su trabajo, tenía la restricción del hogar. En la cartera. Pero ahí viene lo de la justicia que vos decís, que es una justicia, bueno, nosotros decimos patriarcal, o sea, es una justicia que no tiene en cuenta la perspectiva de género ni las necesidades reales de las mujeres. Entonces, Claudia tenía un problema con la vivienda. ¿Qué hizo una jueza? Decidió que partieran la casa, hicieran un muro. Y este hombre se pasaba el muro y ustedes sacaron una noticia que yo... El hijo, de hecho sí. Ustedes sacaron una noticia que, viste, que yo no le doy mucha importancia cuando leo a los policiales, de un joven que había acuchillado a su padre. ¿Quién era ese joven? Era el hijo de Claudia, que lo acuchilló para que no pasara. Y a pesar de ese antecedente, nadie hizo nada. O sea, le dieron la restricción del hogar y el hombre no la mató en la casa, la mató en el trabajo. Entonces, estamos hablando de situaciones de mucha gravedad, de mucha necesidad de acción. Por eso nosotros... Bueno, ustedes también nos han acompañado en la demanda de la emergencia, ¿no es cierto? Nosotros peleamos siete años. Pero no tiene un presupuesto, ¿no? No pasó nada con esa ley. O sea, vence ahora en diciembre una ley que fue aprobada en diciembre del 16, que tenía uno de los artículos más importantes, la instalación de los refugios. ¿Qué hubiera pasado si Claudia, viéndose acosada por este señor que vivía al lado, se iba a vivir a otro lado, un refugio? No podía hacerlo. Hoy las mujeres en Tucumán que sufren violencia de género no tienen un lugar a donde recurrir, donde protegerse, por lo menos durante una crisis. No, tienen algunos servicios de emergencia. Yo siempre valoro y lo digo siempre a las profesionales que trabajan en los servicios del Estado, pero son aislados, son no integrados, son... La búsqueda de un lugar y de una atención las 24 horas es muy terrible. Piensen en una mujer de la cocha, no piensen en una mujer que vive en un barrio acá. Claro, por supuesto, claro. Entonces, la búsqueda de un lugar, de varios lugares. Nosotros decimos, en la emergencia, uno por departamento. En la ley que está aprobada, uno por ciudad. Pero por lo menos uno, convengamos. Acá hay un servicio que es de la municipalidad, que es ese que queda... Ah, sí, en el Parque Nueve de Julio. En el Parque Nueve de Julio, que es para gente de la calle, o sea, para gente que no tenga donde dormir. Y ahí suelen alojar algunas mujeres víctimas de violencia con una orden del juez, papá, papá, del fiscal. Eso es imposible, porque en realidad la mujer cuando le pasa eso, en una provincia como la nuestra, que es muy difícil mantener la clandestinidad, como hay en muchos lugares del mundo de estos refugios, tenga un lugar y sepa que ahí hay una cama, que ahí hay comida, que ahí hay una psicóloga que la va a recibir, que hay un policía que no la va a dejar a entrar al violador, al golpeador. O sea que son medidas que no son de extrema... Económicamente caras, son onerosas, pero que le resuelven en el momento, frente a la crisis, la vida de las mujeres. Venimos discutiendo eso hace año, ahora vamos a pedir que la prorroguen a la ley. Y le estamos exigiendo a Macri que declare la emergencia nacional. Porque ayer en el medio de la marcha volvieron a matar a una mujer en Buenos Aires, no cuchilladas. Y por otro lado denunciamos el achique del presupuesto, porque con toda la lucha que ha habido contra el presupuesto del 19 también caímos las mujeres, no solo cayeron los ministerios. Y entonces se ha reducido la partida para el Instituto Nacional de las Mujeres en un 19,11%. Haciendo la cuenta, dividiendo la cantidad de mujeres que vivimos en este mundo, en este país, son 11 pesos por mujer, lo que vale ni un cospel de colectivo. Claro, tal cual. Estamos hablando de una cosa irrisoria con la cual no van a poder resolver, menos que lo que han resuelto en el 18. A pesar de que él hizo un acto, una ceremonia en el 2015, cuando asumió, con un supuesto plan de acción contra la violencia, que incluía, en primer lugar, 36 refugios. Uno de ellos era para Tucumán, nunca lo abrieron. Entonces, a eso sumarle que todos los planes de salud sexual de las mujeres, incluyendo el embarazo adolescente, incluyendo la ley de procreación responsable, también han perdido presupuesto para el 2019. Ya este año era muy difícil resolver el tema de los anticonceptivos, el problema de los preservativos. Nosotros en la Casa de las Mujeres solíamos tener preservativos, porque tenemos la presencia de muchas pibas, muchas jóvenes que van a charlar y a consultar. Y bueno, eso no está más ahora. O sea que hay una desprotección y un abandono de las tareas que el gobierno debería tener. Por eso nosotros decimos, y lo dijimos en la marcha, el problema de los femicidios es un problema político. Muchas veces los políticos nos dicen, bueno, pero es un problema cultural, bienes, de hacen... Sí, sí. Tiene que ver con el origen de la sociedad en clases sociales, tiene que ver con una historia y fue distinto en el esclavismo, en el feudalismo o hoy en un país dependiente como el nuestro. Pero se sostiene esta jerarquía y este orden que debe ser subvertido y que hoy en este año, bueno, ustedes han visto lo que ha sido este año en Movimiento de Mujeres, la enorme repercusión que ha tenido la ley de interrupción voluntaria del embarazo, donde las chicas se han hecho cargo de estas demandas. Y es importante decir que no solo es por eso, porque nosotros, por ejemplo, en la casa tenemos una agrupación de jóvenes que han tomado con mucha fuerza la lucha contra el acoso callejero. De algo que no se hablaba. Yo en mi época me lo banqué, vos te lo habrás bancado y hoy se lo bancan las chicas de 13 años. Claro, tal cual. Entonces, que eso se desnaturalice, que eso se ponga en el debate público, que hoy los muchachos estén discutiendo qué tienen ellos, por qué tienen ese poder de decirle a una mujer si es linda, es fea, tiene linda figura o no tiene linda figura. Sí, seguro. Entonces, lo que está dado vuelta, que eso es lo bueno que tiene esta situación, es que las mujeres están haciendo cargo de sus propios derechos. Y que a las mujeres nunca nadie nos ha regalado nada. Si ustedes ven las películas de la sufragista, lo que luchamos para votar o lo que luchamos para usar pantalones. Tal cual, tal cual. Yo cuando vine a vivir a Tucumán, trabajaba en una escuela donde no me dejaban ir con pantalones. Y te estoy hablando hace 30 años, no hace mil. Y hoy esos son derechos adquiridos, derechos conseguidos, que tienen que ver con la lucha de las mujeres. Entonces, bueno, este año paremos los femicidios y consigamos que esta justicia patriarcal y antidemocrática y misóquina, porque recién leía, les mandaría la... El fallo. No tengo, es de pedacitos del fallo, porque todavía no salió la sentencia entera. Los argumentos de los fiscales o defensores de los acusados son terribles. O sea, estamos hablando de una joven de 16 años, violada, tirada en la... Como ustedes dicen. Claro, claro, porque hablaban de sexo consentido, digamos. Pero bueno, esta joven ha tirado moribunda. Claro, claro, claro. Violada, drogada. Y además ha tirado moribunda, digamos, a la guardia del hospital. Vicky, ¿dónde pueden recurrir las mujeres en el caso de la casa u otros sitios? ¿Dónde quedan? ¿En qué horarios? ¿Cómo se hace? Mira, las instituciones del Estado son varias. Nosotros recurrimos muchas veces al Observatorio de las Mujeres, que queda en el Centro de Salud. Nosotros les decimos a las mujeres que hagan sus denuncias penales en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, que suele armar los expedientes para... Pero también ahí tenés un tema, ¿ves? Porque yo hablaba con su directora, que es amiga mía, y le decía, vos tenés que buscar la forma de seguir esos casos. No le da el presupuesto, no le dan los profesionales que tienen. Entonces, Claudia Lizárraga fue ahí. ¿Qué pasó? Ellas mandaron el expediente, se hizo la restricción del hogar, y la mató igual. Y después nosotras somos una agrupación de mujeres, no somos ninguna organización del Estado. No tenemos un solo subsidio de nadie. Lo que tenemos es algunas profesionales. La casa queda en la calle Crisóstomo Álvarez 583, primer piso. Allí funciona desde hace 10 años un grupo de reflexión y de debate y de atención a mujeres víctimas de violencia. Lo que hacemos nosotros es ofrecer un espacio de encuentro con ellas, y las derivamos a las instituciones públicas para que hagan sus trámites legales. Y tenemos una consejería de abogadas también, pero que orientan el debate. Claro. No tenemos posibilidades de sostener ningún juicio, ni de sostener ningún tratamiento a largo plazo, ni de resolver las mínimas cosas que una familia que está pasando por esta situación plantea. Miren lo que está pasando ahora. Se aprobó la ley Brisa. Sí. Nosotros tenemos... Que es de asistencia para los niños cuyas madres han sido víctimas de femicidio. Exacto. No sabemos ni quién lo va a pagar, ni cómo se va a hacer, ni qué es lo que se necesita para que estos abuelos en general puedan recibir ese subsidio. Nosotros estamos siguiendo el caso de un señor que es abuelo de una víctima de hace dos o tres meses, que su marido está preso, el asesino está preso, y tiene cuatro nenes. ¿Qué hizo este abuelo? Se llevó los cuatro nenes. Sí, claro. Ahora, el señor es portero de un edificio, no puede mantener cuatro chicos, mandarlo a la escuela. Entonces, si eso no se resuelve rápido, estas familias no solo están destruidas por la muerte de su hija, sino que no tienen la posibilidad de sostener cuatro niños. Claro, muy posiblemente termine además quebrada como familia de unidad de estos cuatro hermanos. Exactamente. Entonces, estamos buscando la forma de que esta ley va a ir por el ANSES, nos han dicho cosas terribles, como por ejemplo, que recién se pueden, no sé si decirlo porque no estoy segura, pero si recién les van a dar cuando esté la sentencia. La sentencia firme. Eso demora dos años. Claro, supuestamente debería ser así. Si fuera así, un desastre. Claro, claro. O sea, ¿qué tiene que pasar? Que ante la prueba de que esta mujer fue asesinada y que está preso este hombre, le den el subsidio. Claro. Porque dos años, ¿quién los va a mantener? Por supuesto. Por supuesto, por supuesto. O en el caso de Paulina Levos, por poner un caso... ¿Quién mantuvo esa nena? Imagínese. Todos estos años. Que ahora es grande. Claro. O sea, ¿quién mantuvo la hijita de Marita Verón? Así es, tal cual. O sea, que son terribles las situaciones. Por eso, bueno, nosotros hemos hecho una marcha que ha sido muy numerosa. Se han adherido a la multisectorial muchos otros sectores que estaban como más desperdigados. Y la marcha fue realmente enorme. Bueno, hemos pasado por la esquina. Sí, sí, sí. Y realmente muy combativa, muy colorida. Hemos denunciado, allí se han subido los familiares de varias de las víctimas. Han estado las amigas de Ana Ríos, esa joven que... Sí, que por el balcón, ¿no? Que la tiró por el balcón el novio. Han denunciado que ese hombre sigue en una comisaría con delivery en su casa. Una cosa desastrosa. Han estado los familiares de Coti Díaz. Coti Díaz es una joven que fue asesinada en el 2015. Están todas las pruebas. Están toda la instrucción cerrada. Y no le llaman a juicio porque no hay sala. Claro. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que los asesinos van a ser liberados porque pasaron los dos años. Claro. Lo mismo que con la abuela de Milagrosa Millanera. O sea, están por largar a un tremendo asesino que secuestró y mató, o secuestró por lo menos a su hija y a su nieto, y lo están por liberar a Ruejas porque no hay sala. O sea, esa no puede ser una explicación de un país coherente. Seguro. ¿Cómo no va a haber sala? Seguro, seguro. Hacerlo en una plaza al juicio si no hay sala. O sea, veamos cómo la justicia se pone al servicio de las situaciones que necesitamos. Por eso, paremos los femicidios. Emergencia Nacional. Son consignas que hoy son boceadas por miles y miles de mujeres que están cansadas de que esto ocurra. Estamos hartas, decían las chicas. Seguro, seguro. Eso decía nuestro volante. Gracias. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, escuchamos la difícil situación. Como decía, paremos los femicidios y la violencia contra las mujeres. Exactamente. Se han duplicado los casos de femicidios en Tucumán en relación al año pasado, que eran alrededor de nueve o diez. Y este año, en lo que vaya de este periodo, llevamos dieciséis. Así es. Sí. Muchísimo, ¿eh? Sí, muchísimo. Cifras realmente alarmantes, ¿no? Sí, recuerden que también pueden llamar al número 144 si son víctimas de violencia, que es un número del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Es una línea de asistencia a la víctima y también hay un cuerpo de abogados en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia que asiste y lleva adelante las causas, ¿eh? Sí, sino la OBD también, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte o una voz de aliento, los primeros asesoramientos aquí en la Casa de las Mujeres, en Crisóstomo Álvarez 583, primer piso. Bien. Bueno.